¿Dónde está la entrada? 500 ¿Documento tenés? No, documento no. Yo tengo el carnet de yoma, es lo mismo. Pero mirada, mirada, tengo el carnet de yoma. O sea, ¿cómo es? ¿Yo me puedo hacer una resonancia magnética y no puedo entrar un boliche? Ah, boludo. Preguntá al encargado, Agustín. No, no hay ningún Agustín acá. Bueno, Nicolás. Tampoco. ¿Cómo no hay ningún Nicolás ni Agustín? ¿Dónde se ha visto de su boliche de mierda, eh? ¿Tú sabés quién soy yo? Mi papá es abogado. O sea, yo hago así y te hago un juicio al toque. Lo llamo. Ah, no traje... No tenés ninguna pulsera ahí. ¿Pulsera de ti es Nicolás? No, no hay ningún Nicolás. Ah, mi... Por favor, dale. Te pido de corazón. No me dejas pasar. Hacé de cuenta. Estás una chica que me gusta un montón. No, te daré el documento. ¿Hace cuánto nos conocemos? No me dejé de entrada. No sé quién sos. No te conozco. Estaba adentro, máquina. Si no, ¿de dónde saqué el trago? O sea, eh. No vendemos botellas acá adentro. Pero porque la encontré ahí. Pero valoré el esfuerzo. Dale, por favor. Estaba de entrada. ¿Me dejás pasar? No. Al baño nomás. No. Diez minutos. No. Cinco minutos.